Sin ti no soy nada, porca de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de miel No sabía pensar que el amor no espera Una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada Sin ti niña amada, sin ti niña triste Que abraza su alma Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llevar lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada, los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi amor No sirven de nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada Sin ti no eres mami